Bueno, este trabajo se basa en lo que son los talleres integradores de la práctica docente 1, en donde confluyen varios espacios curriculares que están vinculados a la práctica docente 1, que específicamente trata de los contextos y las prácticas educativas. Entonces la intencionalidad era poder saber qué conocimiento tiene la comunidad de Belville acerca de sus orígenes. Entonces hicimos un trabajo de campo, muy breve por el tiempo, y utilizamos diversas estrategias metodológicas, como la entrevista, como la encuesta. Y bueno, ellos hicieron un sondeo en diversos puntos centrales de la ciudad, justamente para conocer qué es lo que se sabe de la historia de la ciudad. Después de evaluado todas esas consultas que le hacen a la gente, bueno, ¿qué conclusión pudieron sacar? Bueno, arribamos a algunas conclusiones que tienen que ver con trabajar en torno al conocimiento del hotel de los inmigrantes, a trabajar sobre el escudo de la localidad, saber cuáles son las partes, qué significan cada uno. Y en relación a eso, los chicos, las chicas han elaborado tres microvideos que van a ser difundidos en diversas páginas del instituto, justamente para que la comunidad pueda hacer uso y pueda conocer qué significan estos espacios. Bueno, ¿cuánto tiempo llevó a hacer todo esto? Estuvimos trabajando alrededor de un mes y medio en estas actividades. Hubo ahí un acompañamiento también de diversos profesores de espacios curriculares, como Introducción a la Historia, Historia Mundial. Así que fue un trabajo integrado y mancomunado de docentes con los estudiantes, acompañándolos en ese recorrido. Gracias. Gracias.